Hay problemas aquí en este país. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Claro, aquí está la DEA, DNCD, FBI. Hoy se realizaron allanamientos en el país entero detrás de una banda de narco a nivel internacional. Señor, aquí uno no creía que el equipo de Sinaloa estaba en la República Dominicana, señores. Ya usted sabe que hoy hubo un operativo por todo lo alto detrás de la gente, señores, yo esa vaina no lo creía, que para el sur, no, para el norte, para el Cibao, quienes de Villa Altagracia para allá, es la gente de Sinaloa lo que dirigen eso. Del sur, un dominicano. ¿Tú oyes? ¿Tú sabes cuál es? Sí. ¿Allá? Y para el este, ya ustedes saben, señores. Mírenlo ahí. Eso pasó esta madrugada donde las fuerzas especiales de los Estados Unidos, DEA y toda la parafernalia y todo el bulto, señores, se tiraron a una casa en Puerto Plata para llevárselo a los narcotraficantes de Sinaloa. Ahí está, señores, lo que ha acontecido esta madrugada. Estuvo ese grupo, señores, pero ya usted sabe. Miren, miren aquí, con el bulto y la vaina, estilo, estilo de los Estados Unidos. Una película, una vaina, te tiran una mierda ahí. Vamos a ver, señores, qué es lo que pasa. Vamos a darle audio. Ahí, quietos pisos. Manda la cabeza, manda la cabeza. Hay seguridad, seguridad. Voy arriba, voy arriba. Ahí está, señores, lo que ha acontecido. Miren, yo viví una situación, familia, cuando estaba la procuraduría, que estaba Domínguez Brito. Mire, vivir una escena cuando un departamento de Estado se tira en cualquier lugar del mundo, ejemplo, República Dominicana, Odea. Ellos fueron a buscar, tú sabes a quién, al del este, ¿cómo se llama? El que metieron preso, el que le da pela a los jueces y eso, y le da galleta y de todo. Ese de Pacoal, Pacoal. Pacoal, Pacoal Gómez. Pacoal Cabrera. Pacoal Cabrera, señores, se tiraron. Y el desastre que yo encontré, encontramos la casa porque la casa no había sido abierta. Y es un asunto como cuando a ti te agarran, que ahí vienen, corre. Uye, las ropas, todas las cosas la tiraron y se lo llevaron. Así es que eso pasa, estilo película. Cuando nosotros fuimos, nosotros fuimos con un encargado del departamento de la procuraduría, ¿tú sabes lo que hizo él? Se metió una cadena ahí. Yo, lo estoy viendo, pero yo me hice la loca. Claro. Porque a mí me llevaron a ver. Sí. Hay cosas que yo no me lo explico. Yo me paré con lugares que yo dije, ¿el diablo qué yo hago aquí? Y vi una escena dramática y horrible. Cuando esa gente, porque es muy bonito el poder de la droga, todas esas cosas, pero cuando ya, si ya te agotas, esto es como un reloj de arena. Como que se te va agotando el tiempo. Tú vas gozando, te van dando, te están dando soga. Cuando te la jalan. Y cuando te la jalan, señores, y ahí fue que yo vi una foto de Paco Alcabrera y el general que era jefe de la policía de ese entonces, ¿sabe quién? Catro Castillo. Catro Castillo. Muy abrazado en una foto. La vi yo. Para que tú lo sepas. Estos ojos que se lo van a comer la tienda. No, porque esos tígeres hacen relaciones con generales. Pero muy abrazado, Paco Alcabrera. Esos tipos caminan. No, oye, y dos malditas villas. Oye, familia, dos villas. Pero dos villas. Que a mí me van a dar una en 30 mil pesos para pagar el mantenimiento. Porque tú sabes que esas villas se deterioran. Pero si se le entrega a una persona que le dé mantenimiento, que pague el mantenimiento. Ellos agarran y se la dan, pero es horrible. ¿Qué se vive en ese momento cuando agarran y se llevan a una persona el Departamento de Estado o la DEA? Para que usted lo sepa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!